Con una parada militar en el Fuerte de Tolemaida, en el centro de Colombia, el presidente Iván Duque inició la celebración del Bicentenario de la República, que tendrá una amplia programación durante el 2019. El jefe de Estado, junto a varios miembros del gabinete, dio las gracias a los militares por su amor a Colombia, por su heroísmo, por tener esa fe en la causa y por llevar esa convicción de los héroes colombianos. Recalcó que hoy empieza la conmemoración de un hecho histórico y sin precedentes en el país, al recordar que en un día como hoy, Bolívar y Santander iniciaron en Pore el camino final de la gesta liberadora. Los miembros de las fuerzas militares efectuaron un desfile de las distintas especialidades que aprenden en Tolemaida, sede del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional en Nilo. Estar en Tolemaida es reconocer que en este territorio se han formado los mejores héroes de Colombia, aquellos que han adelantado las operaciones más gloriosas, aquellos que han dado su vida por el resto de los ciudadanos. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.